Gracias por estar aquí en Tómalo al Día, estamos en nuestro segundo día de Esfolit y en este momento me encuentro con Daniel Marrufo, muy bienvenido eres. Hola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en esta hermosa mañana. Gracias Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, cuéntanos un poco de ti, claro. Bueno, como ya lo mencionaste, mi nombre es Daniel Marrufo, yo pertenezco a la Iglesia Mahanayim, soy un artista que está comenzando, por así decirlo, tengo un sencillo promocional que en este momento acabo de lanzar recientemente que se llama Eres Tú. Excelente. Sí, y fui el ganador de la tercera temporada de Chosen USA y es un concurso cristiano internacional que se hace por primera vez aquí en el Tómalo al Día. Y ese premio te lo ganaste con la canción que estás promocionando, ¿cierto? No, bueno, esa canción es parte del premio de haber ganado este reality show, sí. ¿Y con qué canción tuviste el premio? Bueno, fue un proceso de varias etapas, fueron varias canciones, pero al final fue una canción que se buscó en ese momento, o sea, era parte del reto, una canción que ya la tenían ellos, pero una de las canciones que yo sí pude escoger, que fue parte mía, una canción de Ricardo Rodríguez que se llama Calma. Perfecto. Entonces la canción Eres Tú es tu promocional. Sí. Y me imagino que aún tienes varias canciones que, claro, la vas a seguir lanzando. Claro que sí. Ahora en el momento es tu promocional y la que estás es inédita tuya, ¿cierto? Claro, sí. Claro, qué bueno. Pues, ¿cuáles son tus expectativas aquí en Espolite? Bueno, mis expectativas aquí en Espolite es poder conocer a nuevas personas y que también pueda conocer lo que Dios ha puesto en mí. Esto es un buen lugar para poder conocernos todo lo que estamos haciendo el pueblo de Dios en este momento. Hay muchas cosas que cada quien está haciendo. Hay mucho talento, hay muy buenos escritores, hay muy buenos cantantes, pero este es el lugar para poder conocernos. Excelente. Y he escuchado, claro, que has tenido colaboraciones con artistas muy importantes. Dame un poquito de esa pincelada. Bueno, he tenido la oportunidad de cantar en ciertos eventos con algunos artistas ya muy reconocidos, tal, como Rosa Karina, Johan Paulino, Isabel Valdés, tuve una vez una oportunidad con Rubinsky, también Samuel Hernández, Lili Burma. Han sido varios artistas, algunos cuantos más, pero esos han sido los que más recuerdo en este momento. O sea que tenemos aquí a nuestro lado un talento que ha tenido expectativas importantes con artistas súper importantes, donde tu proyecto sabemos que va a llegar muy lejos porque ha tenido colaboraciones con personas muy, muy, muy de renombre. ¿Cuáles son tus expectativas de aquí? Vamos a decir a cinco años como artista, claro. Bueno, es algo que no puedo decir porque todo depende, es la gracia de Dios. Yo estoy aquí por la gracia de Dios y a donde Dios me quiera llevar, allí yo voy a estar. No sé si en un año, en dos años, en cinco años estaré en las naciones, pero también si Dios me lleva allí, ahí iré con gusto, pero si Dios me deja en un lugar dentro de una iglesia, allí también iré con gusto. Pero lo que me gustaría es que poder llegar a las naciones. Qué bueno, pues bueno, nos agradece mucho realmente tenerte en este lugar, estar con nosotros. Una figura muy importante que desde ya, señor, está haciendo un eco dentro de todo lo que son las plataformas cristianas. Con la canción Eres Tú y sabemos que vas a llegar muy lejos. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros en Tómalo al Día y para nosotros será más que un placer tenerte en nuestra plataforma cuando quieras, eres más que bienvenido. Gracias, gracias, gracias. El placer es mío, de verdad. Gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Seguimos aquí en Tómalo al Día en Espolip.